O sea, se acorrocaba conmigo y luego me levantaba. ¡Oye, Angelita! Ahora el coqueto es Nodal. Es que tienes que cuidarlo también a la distancia, pues nuevamente estos dos dan de qué hablar. La menor de los Aguilar y el cantante mexicano Nodal se encuentran separados. Pero espérate, no te me vayas a celebrar. No, no terminaron su relación. Ambos se encuentran distanciados debido a temas laborales y familiares. Nodal se encuentra de gira por Europa con Palcora Tour y debutando con sus nuevas canciones. Mientras que Angelita regresó a Texas para reencontrarse con su familia nuevamente. ¡El clan Aguilar juntos nuevamente! Pero parece que el novio de Ángela se ha estado portando mal. Pues en una reciente entrevista se vio a un Nodal muy coqueto y sonriente. Mientras respondía a las preguntas. Amárralo, Angelita. Pero, ¿qué entrevista? ¿De qué hablaron tanto? Pues acá te lo contamos. La jovencita que entrevistó a Nodal y fue culpable de tantas visitas es Justina Lascano del medio La KW. Un programa dirigido a entrevistar a cantantes y artistas famosos. Pues en esta oportunidad fue el turno de Cristian Nodal. A manera de promocionar su actual tour y responder algunas preguntitas. Nodal invitó a la gente a que vieran la entrevista. Hola, mi gente. Yo soy Nodal y los invito a ver mi entrevista en La KW TV. Durante la entrevista, ambos hablaron aspectos de la carrera musical del cantante. Como futuras colaboraciones con personajes legendarios que generará un gran impacto en sus fans. Y también unos cuantos datos de su vida personal. Pero lo más divertido para el cantante fue hablar de su nuevo perrito Chichi. Oh, qué tiernos. Pero, ¿por qué tanto escándalo con esta inocente entrevista? Ojito con esto. Que Nodal de coqueto tiene mucho. Hasta más que su angelita. Pues muchos internautas aseguran que el comportamiento con la locutora es muy coqueto y muy suelto. Lo cual es extraño, pues pocas veces se deja ver sonriente en sus entrevistas. Lo más ardiente acá es que el coqueteo del cantante podría molestar a Ángela. Quien, como sabemos, se encuentra muy lejos de su amor. Hasta ahora, ninguno de los tortolitos publica fotos o mensajes amorosos dedicados al otro. Lo que sí es que Nodal aseguró en una entrevista que ambos están muy felices juntos. Pero, ¿quién es la coqueta rubia que flirtea con Nodal? Ella es Justina Lascano, una joven argentina que trabaja como conductora y locutora de radio. Ella también es columnista de moda y periodismo de rock. Todo apuntaría a que la rubia está soltera. Por lo que, Angelita, desde ahora te avisamos, no bajes la guardia. Pero ahora nosotros preguntamos, ¿para ti hubo coqueteo en la entrevista? ¿O solo fue un gesto de amabilidad y buena vibra del cantante? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Se pondrá Ángela celosa? Te leemos en los comentarios. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de las más calientitas. Hasta la próxima.